Jesús, como eres todo, necesito decir la verdad Enséñame, Señor, tu voluntad Enséñame a decirte lo que siento Enséñame a buscar, enséñame a buscar Como eres tú, como eres todo Necesito decirte lo que siento De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Necesito decirte lo que siento De mi corazón, de mi corazón Necesito decirte lo que siento De mi corazón, de mi corazón Algunas cosas que no puedo lograr Si tu ayuda me tenía muy difícil Comprender lo que tú quieres para mí Te vas a buscar desde aquí Enséñame, Señor, tu voluntad Enséñame a decirte lo que siento Enséñame a buscar, enséñame a buscar Como eres tú, como eres todo Resucido decirte lo que siento Enséñame, Señor, tu voluntad Enséñame a buscar, enséñame a buscar Enséñame a buscar, como eres tú Enséñame a buscar, así, como eres tú Como eres tú, como eres tú Oh Maestro, necesito decirte lo que siento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!